Ya te digo Y una base abajo que llevaba por si acaso le quitaban los over, no quedarse de pie Ah, estas son las 4 breakers, ¿no? Por la montañita Yo me meto un poco por aqui para el medio para que veais Venga, los tenis a la derecha El tema es si vienen a base Por la verdad chat y yo enganchados para Yo empiezo a capturar, eh, yo empiezo a capturar No, no, porque les van a llegar ellos dos, boludo, veniu, veniu, veniu No No, pues ahi en base podéis calentar un poquillo, ¿no? Cuidado, uno por atras, uno por atras, opa Me agancho del lado, limpio de puta Dale, dale, dale Cuidado, dale, dale Cuidado, cuidado, aquí está, aquí está Aquí está, ahí Me tiene este enganchado Estoy contigo, estoy contigo, Amy, estoy contigo Me dejamos Me tiene una sola Ah, sorry brother La chari con el mesero Toma ya Vamos chari Vamonos Ven aquí, puto Eso no hay pasos Vamonos 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 Yo iba a echaros un cable Pero como vosotros vais retrocediendo Amy estabais levantado, digo Hay una llamarraiche loquito Osea, mirad que yo había visto una celidad roja en el mapa Pero empecé a ir fuera y como no vi a nadie No, 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 si no No, no, no subeta que ahí ya tiene una No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.